¡Muy buenas a todos y a los chicos! Y bienvenidos a Lucky Islands, que hacía, madre mía, como dos o tres meses que no jugaba este modo de juego, si no recuerdo mal. Y bueno, debido a que estáis apoyando un montón el tema de Skagos PvP y demás, pues he decidido volver a traer este modo de juego, que la verdad es que a mí me gustaba bastante, porque es algo diferente, ¿no?, de hacer PvP, donde tenemos estos bloquecitos que, si tenemos suerte, pues nos pueden tocar cosas buenísimas, como este bloque de hierro que me acaba de tocar, y si tenemos mala suerte, pues nos comeremos un poco un merdolo. Pero bueno, sin más, chicos, vamos a ver si podemos ganar esta partida, y espero que estéis pasando un martes muy, pero que muy bien, y que tengáis todas las cosas felices y geniales, y me acabo de encontrar un poco de tarta. Y a ver, chicos, lo que quiero ahora mismo sería, si hacerme un peto por aquí, estaría genial, y también puedo utilizar esto para hacerme... Bueno, es que tampoco creo que necesite una espada, chicos, porque lo más importante de hacerse, yo diría que es la defensa, ¿no?, porque ya que con el pico es como si fuera una espada de madera encantada o algo así, pero bueno. Es más, creo que me he quedado yo solo, chicos, en mi base, están todos mis compañeros por ahí dando vueltas. Que den vueltas, que den vueltas que yo mientras voy a intentar equiparme por aquí, que es lo que me interesa, es más, con esos 19 creo que ya llego a sacarme casi todo el equipo, creo, creo, ¿eh? 3, 7, sí, con esto me da para el pantalón, ahí, perfecto, le damos el pantalón que es lo más importante, luego ya botitas. 5 por aquí, sí, sí que me da, chicos, para todo el equipo, perfecto, perfecto. Vamos a meter aquí un poquito más de madera, aquí también voy a meter un poquito más de madera, y listo, lo partimos, metemos maderita, y genial. Claro, lo que voy a hacer sería sacar madera todo el rato para poder irme de una isla a otra. Bueno, por ahora estamos bien, quedan 3, 2, 5, y 4 del otro, quedan 9 por matar. Espero que no nos mate tampoco el equipo, nosotros quedamos 3, quedo yo y 2 más que están por ahí dando vueltas, y voy a coger un poquito más de madera, como ya os he comentado. Y vamos para ahí, voy a seguir el camino que ha hecho mi equipo, y espero que no me lleve a la muerte. Chicos, si me habéis esperado, que he tardado mucho en equiparme, pero ya estoy ready. Igual debería haber corrido con ellos, porque mirad, están por ahí dando vueltas. Genial, vale, quedamos por aquí, vamos a tirar por aquí, por aquí, por aquí, perfecto. Yo quiero juntarme con ellos, chicos, para la batalla, porque yo creo que esto se hace en equipo. Como la primera partida que juega aquí, ya la gane, sería increíble, ¿eh? Por aquí arriba, vámonos, hacemos un poquito de parkour, vamos a seguir por aquí. ¿A dónde está mi equipo? Se acaban de tirar a la isla de enfrente, son aquellos. Vale, genial, no paran de morir. ¡Uf! Dios, ¿dónde me he visto, chicos? He hecho un salto ahí un poco extraño, ¿eh? Vale, voy a tirar esto, me cubro en un segundo. A ver, quedamos tres y cuatro y dos del otro equipo. Hola, equipo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? He traído un montón de fucón, es más, voy bastante equipado. Yo creo que podemos darle mucha guerra. Vamos a ir por aquí, ¿dónde están los otros? Yo creo que voy a crear un puente, ¿eh? Vamos a hacer un puente, vamos a hacer un puente, dale caña, dale caña. Esa isla no la tenemos. Ahí cerramos, para no caernos. Tenemos que tener cuidado, me gustaría encontrarme un arco, porque ya sabéis que lo que viene a ser protección y distancia, pues viene siempre bien. Cuidado con eso, cuidado con eso. ¿Qué es eso? Ojo, ojo, se han comido algo, vamos a pillar el de arriba. A ver si me dejan. Este para mí. Dime que tengo por aquí. Esto es la protección, vale, sí, perfecto, este es el de la protección. Vamos a ponernos la protección por aquí, pues en caso nos vemos mal, este para curarnos. Y ahí tenemos, enfrente, ¡uh, oh, oh, oh! Chicos, ahí tiene que venir nuestra batalla, vamos, vamos, vamos. Vámonos por ellos, venga, yo digo que saltamos ya. Vale, ¿vamos? ¿Vamos, vamos? ¿Vamos, Smasher? ¡Vamos! ¡Dale caña! Vamos. No me la quiero jugar, ¿vale? Ahora sí ya, salto. Vale, chicos, a por este, a por este que tienes espada, tienes espada diamante, tienes espada diamante y peto diamante. Vamos a ver, le damos, le damos. Creo que está durmiendo, está durmiendo. ¡Oh, perfecto! Y le acabo de quitar todo el diamante, creo que llevo el peto. Vale, chicos, tomar petos, tomar petos. Tomar esto para vosotros y esto para vosotros. Vale, acabo de soltar por ahí un peto y el otro ha ido por la parte de arriba y creo que acaba de tener... ¿Qué ha hecho? Ha muerto también. Vale, genial, pillamos la espada diamante. Voy a soltarla por aquí también. No más, chicos, que tenemos un montón de equipo. Ahí tiene la espada diamante y yo creo que esta no la llevamos, ¿eh? Primera partida que entro y gano al momento. Aparte, me acaban de dar aquí la estadismisibilidad. Esta Lightning One no sé, no sé realmente lo que hace. Supongo que tirar un rayo, ¿no? Sí, obviamente, tiraría un rayo. Ok, a ver, estómame, ¿qué le pasa? Yu, me está diciendo algo. No sé qué me ha dicho PressGamer Yu. Me estoy diciendo, Kais, ¿qué pasa? Vale, tenemos ahí enfrente. Si le podíamos tirar un rayo por aquí. ¡Ojo, ojo! Que lo he tenido para allá. Va para allá, para allá, para allá. Vamos a ver. Vamos con el equipo. Vamos a ver, a ver si le va, si le va. Vale, lo vamos a pillar, lo vamos a pillar. Vale, yo diría que yo voy a irle, ¿eh? No me lo voy a pensar. Le echa tan... Vamos, 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 vamos a atacar. Si tienes uno aquí, no te vayas, hombre. Ojo con este. ¡Madre mía, qué flechazo le ha caído en la oreja! Yo le voy a tirar el rayo. ¡Madre mía, qué dos! Vale, ok, vamos para aquí. Yo diría que este es el equipo de la suerte, ¿eh? Por fin me toca un equipo bueno y el cual entramos y los tres... ¡Oh, hombre! Tengo aquí... Tengo aquí Arquita y flechas. Yo como no me he dado cuenta de esto. Vale, a ver, ¿qué pasa? ¿Ves más ser? Vamos para allá, ¿no? Yo lo veo, ¿eh? Lo veo. Lo veo, no sé si vosotros lo estáis viendo, pero yo lo subí... Ahí, perfecto. Vale, chicos, estamos aquí ya. Los otros están aún en su base, ¿pero qué hacen ahí? Bueno, ya que llegamos de pasar, ¿eh? Llegamos de pasar y jugárnosla por ahí. Lo que pasa es que no tenemos más bloques, chicos. ¡Oh, ojo! ¡Oh, vale, vale, vale! ¡Perfecto, perfecto! Vale, vamos para allá, vamos para allá. Espero no morir. Voy a meterle la vara de invisibilidad. Me hago invisible. Voy a ponerme el lightning. Está ahí por ahí muriendo uno. Ojo, que le cae un rayo por ahí. Y el otro se ha ido, el otro se ha ido. ¿Dónde va? Vamos a meterle un flechazo. Ese tiene que ser el bueno. ¡Ah, le meto! ¡Ojo! Lo he desestabilizado y lo mato. Y... No, no win. ¡Oh, sí! ¡Hemos ganado ya! Sí, perfecto. Menudo flechazo que le he metido, chicos. Genial, este equipo sí que funciona. Este es el dream team. Vale, continuamos con el Smasher Job y el Estefan. Vamos por aquí. Genial. ¿Vale está el otro? Aquí. Vamos a seguir. Vale, follow me. Vamos a seguir a ese hombre. Este hombre creo que se ha ido por la parte de abajo. Sí, está yendo hacia el centro. Que el último que queda creo que está en la parte central. ¡Ojo! ¿Qué acaba de pasar ahí? Yo le quiero meter con el rayo, chicos. Es lo que a mí más me está molando, el tema del rayo. ¡Hemos ganado! ¡Woohoo! ¡Perfecto, chicos! ¡Cómo mola! ¡Gigi! Menudo equipo, chicos. Así sí. Vamos, yo también quiero meterme en la piscina lava. ¡Wiii! Ok, así que buenas semanas, chicos. Espero que ustedes se vayan quejando vuestros futbolites. Me dais muchísimo. Espero que paséis eso un martes. Genial. Que más tarde tendréis. O bien una aplicación WTF de Ferencia Freddy o Error 53. Y más tarde seguro una vibración de Navidad. Así que nos vemos. Un abrazo muy grande. Y hasta la siguiente. ¡Fu-kull!